Ah, ustedes son de Varadero, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, y bueno, nosotros somos de Varadero, junto con ellos, de una... Varadero, una ciudad de 150 kilómetros de acá de la capital. Este, y bueno, lamentablemente Varadero también se está asumiendo en... Hubo un pedido del Consejo Deliberante para declarar la emergencia tarifaria... Exacto. ...que no corrió. No corrió, no corrió. Y Varadero está... Tremendamente se ha cortado el consumo, está en recesión, y por eso nosotros los comerciantes estamos a favor de la marcha contra el tarifazo, y vamos a este... ¿Vos tenés conversio? Yo tengo conversio. ¿De qué? Este, tengo un maxiquiosco, y tengo... ¿Cuánto pagabas y cuánto estás pagando ahora? Ahora estoy... El año pasado pagaba bimestralmente 15 mil pesos, ¿sí? Y ahora viene mensualmente 15 mil pesos. 15 mil mensual. 14 mil 500 me vino. Lo que pago de alquiler lo pago también de luz. Y bueno, están todos los gastos, los impuestos, los gastos nacionales, municipales, y eso hace que... Claro, todo. ¿Tu caso? Sí, yo tengo una pizzería y tengo un restaurante. Yo hace cerca de 6 meses hice un video que se viralizó, donde exponía cuántas pizzas tenía que vender. Claro, porque lo que dijo Prat-Gay el año pasado, que eran dos pizzas. Las famosas dos pizzas. Sí, y ¿cuántas pizzas tenía que vender? Yo tenía que vender para pagar la luz y el gas, hace dos años atrás, dos años y medio, tenía que vender 25 pizzas. ¿25 pizzas? ¿En un día? Por mes. Por mes, 25 pizzas. Por mes, 25 pizzas para pagar la luz y el gas. Y este año... En este momento tengo que vender 163 pizzas. 163 por mes. Por mes, es decir, la cuenta la saqué antes del último tarifazo. Así que estoy seguro que ahora tendría que estar 190, más o menos. Quedaron cortas las dos pizzas de Prat-Gay, ¿no? Las dos pizzas de Prat-Gay, no sé dónde las comprará él, pero... Y bueno, nosotros hicimos una marcha... ¿Cuánto te venía y cuánto te viene ahora? Yo estaba pagando 3.000 pesos bien menstrual. Ahora estoy pagando 7.500 mensuales. Así y todo, he decidido cerrar las puertas del público, trabajar solamente con delivery, de lunes a jueves, y que tengo todas las luces apagadas, desenchufo las heladeras, de lo que es la bebida, he sacado un freezer, he amontonado mucho en otro freezer, y otra heladera que tenía, se enchufó a duna y he amontonado muchas cosas. Es decir, me tuve que ajustar... Achicar. Achicar, trabajar mal, en el sentido de trabajar incómodo, para poder solventar todos los gastos. Sí, sí, sí. Nosotros el viernes hicimos una marcha. Sí, la pasamos. Una marcha con el tarifazo, donde unas 2.500 personas se hicieron presentes, y bueno, mañana tenemos la marcha... Otra vez con el tarifazo nacional. La realidad es nacional. ¿Vos? Buenas noches, Gustavo. Mi nombre es Natalia Negres. Soy empleada. Venimos acá en representación de la comunidad de Varadero, una comunidad de 50.000 habitantes, la cual son inexplicables las tarifas de luz que están viniendo. Venimos también a demostrar el descontento de la comunidad ante la presentación de los comerciantes y el bloque opositor del pedido de la emergencia tarifaria, la cual el bloque oficialista apoyó y se hicieron unas modificaciones, las cuales no contemplan el reclamo tanto de los vecinos como de los comerciantes. Venimos acá a pedir y a sumar a la gente, a mañana, al ruidazo, no sólo en la ciudad de Varadero, ni en las distintas ciudades donde se están conformando, y ya hay conformadas las multisectoriales, sino que en todo el país salga la gente a demostrar su descontento, porque es la única herramienta como sociedad que tenemos para demostrarlo. No sé si alguien más quiere expresar, tenemos que ir cerrando. ¿La señora? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. No, Adán, nosotros venimos un poquito con todos estos casos de la multisectorial en red nacional para, como dijo la compañera, convocar a todos a salir, a demostrar este descontento, porque creemos que este tarifazo cada vez va a ser peor. Así que, bueno, los invitamos mañana, 20 horas, en las plazas de todo el país, dejamos un listado de todos los puntos. Nosotros somos una red que estamos en Provincia de Buenos Aires, pero además estamos a nivel nacional. Entonces mañana también va a haber ruidazo en Salta, en Chaco, en Mendoza. Sí, están convocando todo el país. Incluso ahora nos avisan que... Las asociaciones de usuarios de consumidor es nacional el ruidazo mañana a 20 horas. Sí, incluso ahora nos recibimos que capaz que Arequito también se suma. O sea, todo el país... Es decir, la ciudadanía tiene que hacerlo espontáneamente porque todos están sufriendo este problema. Les agradezco a todos. Bueno, muchas gracias.